Caso Zappos.com, técnica del mago de Oz. La idea del fundador de Zappos era simple, vender zapatos online. Para crear esta plataforma se dio cuenta de que necesitaba infraestructura, alianzas comerciales, un stock, sin saber a ciencia cierta si su hipótesis era correcta. La gente quiere pagar por comprar zapatos online. En su momento esto no se sabía, era el año 1999 cuando su fundador, Nia Scrooge, quiso construir una tienda en línea para venta de zapatos. El fundador de esta plataforma de venta online de zapatos empezó utilizando la técnica del mago de Oz, la cual consiste en desarrollar únicamente la parte más sencilla de la plataforma a costo reducido y de forma manual. Los usuarios pensarán que están llevando a cabo pruebas con el producto final, a pesar de que se tratara de un trabajo manual. Esta técnica aporta numerosas ventajas en cuanto al estudio, pues tendrá una mayor interacción con sus clientes y podrá observar en primera persona la información recibida al ser manual. También te permite más agilidad en los cambios, ya que a partir de la observación puedes probar diferentes cosas sobre la marcha y estudiar las reacciones de los clientes. La técnica del mago de Oz requiere mucho esfuerzo, pero desde luego merece la pena por la información que aporta. El producto mínimo viable te dará el empujón necesario para empezar a facturar con tu negocio. Si no hay facturación porque no hay interés real, tu negocio no tendrá sentido. En cambio, si ves que la cosa funciona, la satisfacción no tendrá límites. Neat habló con el propietario de una zapatería local y subió unas fotografías de zapatos a su web para medir la demanda que habría. Cuando se realizaba un pedido, él mismo iba a la tienda, compraba los zapatos, los empacaba y los enviaba manualmente al cliente. Finalmente, pudo probar su hipótesis. Hay personas dispuestas a pagar por comprar zapatos online. Zappos fue comprada por Amazon en el 2009 por 1.2 billones de dólares. Estos fueron los puntos claves que usó Zappos para su producto mínimo viable. No se necesita un stock ni logística. Pensar de forma local y actuar de forma global. Con un pequeño experimento con clientes reales, validamos nuestra principal hipótesis. Para aprender más sobre negocios online y marketing ágil, visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com Ingresa a la sección de cursos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil.